Estoy en el gimnasio en este momento haciendo ejercicio y quiero mostrarte estos audífonos que compré en Amazon Prime a 39 dólares me costaron, son los Sennheiser HD el 250BT. Créeme que son audífonos que cuando los recibí me decepcioné en la cuestión de que están muy simples, muy ligeritos, la construcción muy básica, dije pues me costaron 39 dólares, vamos a checarlos. Y una vez que los probé créeme que me gustó el sonido, la construcción no te va a impresionar, te lo digo desde ahorita, se ven muy simples, se ven hasta de 5 dólares la construcción, pero el sonido se escucha muy bien. Entonces me costaron 39 dólares, son Bluetooth y son Sennheiser, lo cual te asegura buena calidad y los estoy probando para el gimnasio porque tú sabes que cuando uno hace ejercicio quiere tener música de ambiente. No estás criticando la música, estás concentrado en tu ejercicio pero quieres un ambiente y este es para mí fenomenal. Tengo con ellos dos días y créeme que me han gustado bastante el sonido, el punch, son cerraditos, es decir te aíslas un poco de lo que es el ambiente y disfrutas mucho la música. Así que te los puedo recomendar y reitero, cuando los veas vas a decir estos parecen de 5 dólares y cuando lo escuches vas a saber que suenan mucho mejor que unos de 39 dólares.